Estrellas Azules Recuerda cuando te marchaste, que al despedirte Sin importarte que lloraba, te sonreíste Pero de amor nadie se muere, tú me decías Y ahora tú me cuentas que te mueres Que me extrañas, que en verdad me quieres Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Es que el amor se acaba, tú me lo decías Sin importarte nada, todo mi dolor Pero todo en la vida, con la suerte cambia Lo que tú me decías, te lo digo yo El rebelde de la dinastía José Rosete Estrellas Azules En mi amor como en la vida, todo termina La rosa quieras o no quieras, tiene la espina Tu tiempo borra la tristeza, tú me decías Y ahora tú me decías que te mueres Que me extrañas, que en verdad me quieres Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Es que el amor se acaba, tú me lo decías Sin importarte nada, todo mi dolor Pero todo en la vida, con la suerte cambia Lo que tú me decías, te lo digo yo Es que el amor se acaba, tú me lo decías Sin importarte nada, todo mi dolor Pero todo en la vida, con la suerte cambia Lo que tú me decías, te lo digo yo Estrellas Azules Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Queremos que nos escuches